Claramente fueron los que dieron origen a este foro, que se originó primero con un nombre de Foro de las Izquierdas, luego cambió, se llamó Foro de San Pablo, y creo que fue una iniciativa, es una iniciativa que sigue teniendo una extraordinaria importancia, ¿verdad? Toda vez que trata de coordinar las acciones de las fuerzas populares, de las fuerzas de izquierda, de los movimientos sociales, que desgraciadamente todavía actúan demasiado en forma individual, dentro de las fronteras nacionales, cuando estamos enfrentando a un enemigo que tiene un plan de carácter transnacional, planetario, y como decía Martí, se trata de, ante un plan, tener otro plan, plan contra plan, decía Martí.